Con la bandera pidiendo justicia y memoria por Adrián de Vicente, Nelly Pumpido Y a la cancha el equipo Rosarino que acumulaba varias victorias en fila Impresionante la cantidad de hinchas de Newells que se acercaron al Marvinas Argentinas Gol de Newells, pero anulado, claro, exactamente Pellerano cabeceaba pero Aval lo envaleaba a instancias del asistente número 2 Bien, por el asistente que levantaba el banderín Acá le hizo caso al asistente, el hincha de San Lorenzo Estaba adelantado, es cierto Lo que marcábamos, la vuelta de Diego Aval Un partido de los importantes en esta novena fecha de clausura Por supuesto Lucas Bernardi para Urruti, el goleador que le pega Ibañez que la manda al córner Ya en 37 de la primera mitad En cara a Juan Garro, le tira el centro Allí está Navarro ¡Palo! Y otra vez Navarro para decársela en la mano izquierda a Perata Tremenda, esta jugada lo más claro de la primera mitad sin duda Mirá vos Increíble, increíble Increíble Nos vamos ya al segundo tiempo Pasó poquito en los primeros 45 minutos Y en el arranque de la etapa complementaria Pase de Rojas para Garro Que termina definiendo Ante la presencia de Sebastián Perata Llevaba 460 minutos con el arco invicto Perata Se le cortó esa racha justamente en Mendoza Otra vez Perata acá Deteniendo un remate De Navarro De acá Acá la expulsión de Olmedo, ¿no? Sí Bien Pulsado Olmedo Después de Patadona Villalba Lo tenía Newells ahí en el cuadro chico La atrapa Ibañez Cuando ya no la atrapa La quería atrapar Ibañez Le erraba Urruti Ibañez que Evidentemente es Sí, es golpeado, ¿no? Sí, totalmente Newells perdía 1 a 0 Godicruz jugaba con esa ventaja Que había conseguido en el arranque del complemento Después del gol de Garro 22 minutos Casi se le mete a Sebastián Perata El arquero la mandaba al córner Fue penal eso Sí, había una manito, ¿no? Para mí fue penal Pedían penal Yo coincido con vos Evidentemente a Val Bueno, yo no lo había visto esta jugada Pero ya termina siendo determinante a Val, ¿eh? Y sí Por supuesto Cabezazo de Urruti Como siempre presente en cada acción ofensiva de Newells Y atención porque va a llegar a los 44 minutos Ahí está la fortuna, ¿no? El empate Del equipo del Tata Martino Maximiliano Urruti Casi sin pensar Lo termina definiendo La pelota le cayó justita al delantero Goleador de Newells Para empatar 1 a 1 Godicruz entonces Y el equipo rosarino Terminaron igualando En Maguinas Argentinas Newells ha alcanzado los 17 puntos En este campeonato ¡Gracias! Gracias.